Digo, último programa, no, no. ¿Cuarto programa y último? Digo, no. Sí, sí, boludo, sí, porque después empieza el torneo, aquí jugá, basta de pavar. Puede ser el último este, eh. Hay mucha cámara, la verdad. Señores, en el cuarto programa quizás puede ser el último y tenemos una sorpresa. No quiero dar mucha introducción para tener el efecto sorpresa de este programa. Con ustedes, ZA. Nicolás Brucino, Patricio Valeno y Gabriel D. Tortuga. Tortuga. Bueno, son los tres grandes proyectos que tiene por hoy la selección argentina a nivel nacional. Primera pregunta para los tres, quiero que me respondan. Uno cada uno, primero Nicolás, segundo Patricio y tercero Gaby. Primera pregunta, quiero saber si la camiseta de la selección argentina hizo que en la discoteca, en los bolichines, gane más féminas. No tengo tantos años de selección, pero he ganado alguna. ¿La camiseta de la selección hizo ganar o no? No hizo ganar. No hizo ganar, bueno, ponete las pilas y empezás a jugar mejor porque si no te corta. Gabriel. Yo no soy de salir así que no. Primera pregunta es sopilante. Segunda pregunta, de este cuarto programa, quizás el último, porque bueno, ahora empieza lo lindo que es el Florín Pico. Quiero que me digan, yo voy a contar hasta tres, voy a decir, uno, dos, tres y al mismo tiempo quiero que me digan, la modelo, la famosa, que les gusta más, que les calienta más. ¿Modero o famosa? Ambas. Vaquio. Tu, va. Tres, dos, uno. Graciela Alfano. Graciela Alfano. El de Brucino. Tres, dos, uno. La última de Fernández. La Tineri. Hablarina de Tineri. El desembolo de... Tres, dos, uno. Luciano Lapid. Tercera pregunta. Tercera. Si tuvieras, te invitan a un cumpleaños. Sí. ¿Qué gusto de helado llevarías? Una fiesta, un bucaño, una cena. Una sada. No le está agotando tortura. Dulce de leche. Dulce de leche. Chocolate. Y limón. Muy básico. Muy básico, pero... Dulce de leche granizado. Cookies and cream. Mexicano, ¿no? No lo paséis. Desafiado el estero, no lo paséis. No llegué todavía. Y el tercero... Crema del cielo. Tortuga, ¿cómo fue tu primera vez? Samballón. Crema del cielo. Chivando ojo. Vainilla. Vainilla. Eh... Se nos está cayendo la guitarra. Se nos está cayendo la guitarra. Dice che. La quinta de fútbol. Me estoy pasando muy bien. Eso está haciendo las manos. Bueno, la última pregunta. Y quiero quemar todos. La pregunta de fuego. ¿Quién no está seguro? La promesa que van a hacer si llamamos clasificar a las Olimpiadas en Brasil. Tortuga se puede capturar el pelo de Rubio. Dame la mano. Se tiñe el pelo de Rubio. A lo Martín Palermo, a lo Diego Armando Maradona. Patricio Garino. Me tatuo. ¿Qué? Una mariposa. ¿Urgo o qué? A ver, termina. Ahí lo... No vienen igual, eh. Bueno, se tatuo. Listo. Compromiso sumido. ¿Brucino? ¿Brucino? ¿Me pelo? Pero ya está pelada. Y le podemos... Puedes cambiar el teléfono. Y cambia el teléfono porque la verdad... Aquí está el teléfono del Nico de Brucino. Jugadores tris y me peña la última la plaza. Muy bien. ¿Vos Facundo o qué haces? ¿Y vos? Yo a otro programa de acá mando Facu. No me gustó. No me gustó. No me gustó, no me gustó. Bueno, bueno. Yo voy a pensarlo. Soy el conductor. La cara que manda soy yo. ArrobaMauri-Ar. Eh... Su nombre de pila es Mauricio Arguello. Es el ganador de la camiseta de la selección argentina. Porque respondió que era la número 9... Eh... La remera con la que debutó Luis Escola. Así que... ArrobaMauri-Ar. Un abrazo. Así que esto está cerrado. Emotivo momento. Este es el cuarto programa. Quizás el último o no. Depende. Si clasificamos prometo ser el último. Cuarto programa. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Y... Chao. Aplausos. 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 Aplausos.